Pues esta es la casa de mis padres y según me cuentan mis padres, entró el agua, mi madre estaba en el baño, se sintió mojada y dice que vino mi padre para acá, entonces el agua, mi padre está, que no puede casi andar, le funciona el corazón al 40% y lo tiró para atrás, todo llegó con espuma y todo en la boca del golpe y entonces mi madre se agarró a él y le llegaba el agua al cuello y dice que se agarraron a las manos diciendo que qué mala muerte iban a tener. Nada más, yo a mi casa también que es al final de aquí también me ha entrado todo, todo, todo barro y me ha levantado o se ha hundido el suelo del corral, mis padres se querían que se iban a morir, ellos lo han perdido todo, colchones, televisos, frigoríficos, todo, ellos se han quedado sin nada. Gracias. 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 Gracias.